Salmos 90 La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre Oración de Moisés, varón de Dios Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Quien conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelvete oh Jehová, hasta cuando, y aplácate para con tus siervos, de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alegranos conforme a los días que nos afligiste, y los años que vimos el mal, aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, si, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Amén.